Que bueno verte por estos lados, te noto un tanto, te preocupado Nos conocemos de alguna parte, como anda todo, como has estado Quiero saber como te fue, si querías escucharnos otra vez Para la oreja, presta atención, para tu oreja es esta canción Los instrumentos, muy bien peinados, todo el sonido ya preparado Muy ordenadas van las canciones, llevan adentro las emociones Así que solo faltas voz, para que seas parte de este show Para la oreja, que aquí viene la canción Hola, ¿cómo te va? Un gusto en saludarte, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo fue? Me siento muy contento de verte otra vez Hola, ¿qué bien se te ve? Sintiendo la música en los pies Para la oreja, que empezamos otra vez Para, frena, mira, escucha Tenemos el sonido que vos necesitas No busques más en otro lado, mira el que tenés al lado Para la oreja, dale la mano Y sentí cómo te mueves Cómo se mueve en el agua un pez Para la oreja, que empezamos otra vez Vamos a despertarse Hola, hola, ¿cómo te va? Bien Un gusto en saludarte, ¿cómo andas? Hola, hola, ¿cómo fue? Bien Me siento muy contento de verte otra vez Hola, hola, ¿qué bien se te ve? Sintiendo la música en los pies Para la oreja, que empezamos otra vez Para la oreja, que empezamos otra vez Para la oreja, que empezamos otra vez Hola, muy buenos días ¿Cómo les va? Gracias por haber venido re enchufaditos Y nosotros estamos re enchufaditos para arrancar esta semana Manda 3.0, semana de vacaciones de invierno Vamos a estar charlando en un ratito Gracias por haber venido tan temprano Gracias a ustedes por invitarme ¿Les costó arrancar tan temprano? Sí, el próximo programa lo vamos a tener que va grabado Sí, claramente Bueno, además hay que trasladarse con todo Mirá todo lo que ha traído y demás Sí, bueno, después quiero que me muestren Sobre todo esas baterías Antes las baterías eran distintas Yo les decía antes para traer una batería Había que tenía un cambio de mudanza Claro, pero viste cómo se llama esta banda Re enchufaditos Re enchufaditos, pues está todo enchufado Bueno, nos van a acompañar hasta las 10 Sí, aguantamos Después a la tarde tienen hoy función Hoy función, sí Después vamos a dar los datos en Margarita Giru A las 5 de la tarde O sea que hoy tienen día largo Hoy sí llegamos ¿Se la bancan? Sí, jornada completa Bueno, después vamos a estar hablando con cada uno de ellos Sobre todo el niño, el menor Ahí, 12 años ya tocás ¿Qué es eso? Batería, percusión Batería electrónica Vamos a ver cuál es la diferencia Para saber tocar Que hay una batería común Y algunas claves para jugar Estamos en plena vacación de invierno Están los chicos en la casa Arranquen muchachos Arriba y hacer ruido Aprovechen que todavía se puede ¿Quiere que nos vayamos con música? Sí, vamos con re enchufaditos de vuelta Recordamos que se presentan hoy a las 5 de la tarde En Margarita Giru Que a propósito es un teatro que da en San Telmo Que es hermoso Bienísimo Así que está buenísimo para llevar a los chicos Nos vamos escuchando ¿Qué? Mi batería de porquería Ah, la verdad Esa es tan linda Ellos le dicen de porquería A ver Busquen mi casa En la alacena En los cajones En el placar De tanto en tanto Iba apilando Las porquerías En un lugar Aparecían Latas vacías Tapas de olla Tratos sin lavar Tratos sin lavar Cucharas de sopa No lo creerías Mi batería Empezó a sonar Dum pa Durum pa Dum shiki shiki Durum pa No ves que no puedo parar De tocar No es porquería No es porquería Es mi batería Llevo un ritmo Es espectacular Es Muy despacito Iba probando Como sonaba Como sonaba Mi batería De porquería De porquerías Se parecía Se parecía A una de verdad Aparecían Latas vacías Tapas de olla Platos sin lavar Platos sin lavar Cucharas de sopa No lo creerías No lo creerías Mi batería Empezó a sonar Dum pa Dum pa Dum pa El cocodrilo Se cansó Se cansó del río Entonces quiso Conocer el mar Mirar las olas Con anteojos negros Y echarse En la arena Descansar El cocodrilo De tanto hacer nada Un día Se olvidó De nadar Entonces se volvió Echar en la arena Sin colocarse Protector solar El guardavidas Que cuida la gente Dijo de repente Que barbaridad Señor cocodrilo No nade en el mar Nade por el río Ese es su lugar Señor cocodrilo No nade en el mar Si no nade Nada Se puede ahogar Señor cocodrilo No nade en el mar Nade por el río Ese es su lugar Señor cocodrilo No nade en el mar Si no nade Nada Se puede ahogar Eso Sabores las vacaciones El cocodrilo El cocodrilo Se puso a hacer dedo A ver si un barco Lo llevaba al mar Llevaba caña De pescar Y gorra Y la sillita Para descansar Como los barcos No le hacían caso Nuestro amigo Pensó y pensó Pensó tanto tirado Allá en la arena Que toda la piel Se le arrugó El guardavidas Que cuida a la gente Dijo de repente Que barbaridad Señor cocodrilo No nade en el mar Nade por el río Ese es su lugar Señor cocodrilo No nade en el mar Si no nada Nada Se puede ahogar Señor cocodrilo No nade en el mar Nade por el río Ese es su lugar Señor cocodrilo No nade en el mar Si no nada Nada Se puede ahogar Si no nada Nada Se puede ahogar Si no nada Nada Se puede ahogar Se acabó Buenísimo Gracias de nuevo Renchufaditos Que se presenta hoy En el teatro Margarita Girgúa Allí en San Telmo A las 17 17 horas 17 horas Bueno Sin repetir Sin soplar Me presenta por favor A la banda Si quiere Empezando por la dama Obviamente como corresponde Teclado es Natalia Daberri Muy bien Natalia buen día En la percusión electrónica Lucas Paletti El más jovencito de la banda Yo es Lucas Paletti Ah el más jovenso Claro es cierto Perdón Perdón el error Ramón Sisto Vega En la batería electrónica Muy bien Y acá Ariel Bueno Ya hace cuánto tiempo Que están juntos 12 años 12 años Y los mismos siempre Bueno Lucas no Lucas no Claro Bueno si era un bebé Era un bebé Cuando empezamos a tocar Claro Natalia y yo Llevamos 12 años juntos Ariel lleva unos 9 años Bueno Natalia es muy joven también ¿Cuántos años tenés Natalia? 29 Y siempre al lado de ellos Sí Muy bien Claro Sí Es mi hijo Bueno la particularidad Decíamos que Es Que la batería Por ejemplo Está enchufada Todos los elementos Están Los instrumentos Están enchufados Por eso esto De re enchufaditos ¿Qué diferencias tiene una batería Como esta A una batería tradicional? Además de estar enchufada Bueno precisamente Que son instrumentos eléctricos Pero como se toca diferente No Tocás como si fuera una batería tradicional Sí Pero lo que tenés es un banco de sonidos Donde podés elegir diferentes tipos de sonidos Sí Y dependés de la tecnología que a veces te juega tu falda Claro Claro Digamos Si de repente algo pasa Se complica Si se corta la luz Si se corta la luz Se complica Pero es muy portable Pero vos podés elegir el tipo de sonido que querés que tenga el plato Por ejemplo Sí Sí Claro ¿Los podés separar? Disociar? No Sí Claro De hecho De hecho A ver acá Que haga una prueba Que haga una pruebita ahí A ver Te iba a decir que la batería que tiene él También es una batería Pero él la usa con sonidos de percusión De percusión Ah A ver la diferencia Por ejemplo acá tenés un A ver yo te sostengo el micrófono Esperá Ahí voy eh No te digo de tocarla Yo tengo así como una tradición No te caiga Nuria eh No te caigas ahí entre los instrumentos Bueno ahí voy Ahí voy eh La prueba la voy a hacer yo Si podés tocar esta batería Ya te recibís de batería ¿Tenemos crédito para pagar si algo se rompe? No te voy a reemplazar de ningún modo Imagínate ¿Qué hago? Vos decime Bueno por ejemplo ¿Podés tocar el pedal de combo? Sí Y ahora podés tocar cada uno de los Siempre empieza así Primero no y después no los podés bajar No no quiero No quiero Ves ahí ya te cambié Te cambié el banco de sonidos ¿Y ahora? Ahora te cambio otro banco de sonidos Ah ahora suena distinto ¿Te vas a contar tanto que suena distinto? Y vamos a ser un poco más Un poco más este Voy eh Radicales Lo estoy haciendo bien No escucho los aplausos ahí del otro lado Va 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 Si se puede Talento argentino te pusieron Mirá Qué bien que lo hice Si querés Tocó un ritmo y todo Esto no te habíamos dicho Si querés te puedo prestar mi guitarra Mirá Ah pero buenísimo Genial Está todo Agarrate otro instrumento Y hacemos una banda Es una guitarra sintetizada Lo mismo que la batería Pero tocás y suena como si fuera un teclado Brillante Tocó con vos Mirá Dale Dale Toquemos juntos Voy eh Cuando cuentes Va 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 Ya está Qué buenita Va va Gracias Un abrazo Listo Listo Muchas gracias Ya está Ya está Con unos cuatro añitos Que tomes unas clases conmigo Ya Y ahí salgo ¿No? Vos decís Vos echó una polvía de estudio Y ya estás Escuchame ¿Es más fácil así que la otra o no? Cada una tiene su particularidad Lo que tenés es que todo suena como bastante más perfecto La batería tradicional Sí Los tambores tradicionales Lo que tienen es Todo un rango de sonidos Que hacen que sea más Más interesante el toque Sí Yo prefiero la otra batería Ah mirá Sí Claro Totalmente requiere más tiempo De trabajo de sonido Es más difícil Bueno A las cinco de la tarde Digamos ¿Qué número de disco estamos? Estamos en el disco número tres Disco número tres ¿Tenemos alguno por ahí para mostrar? Tenemos para mostrarte Mirá A ver En el espectáculo hay además mucho humor No solamente música Sino que juegan todo el tiempo con el humor Para los chicos Mirá Como habrán visto por ahí en las canciones Todas las canciones tienen un toque humorístico Sí Y siempre Como decimos siempre Nosotros en el espectáculo pasa algo Con todas las canciones Que hace que los chicos No estén sentados una hora mirando Sino que participen con nosotros De hecho Bueno no te voy a contar el show Pero pasan un montón de cosas en el medio Es interactivo El show es muy interactivo Además bueno Precisamente en el teatro Quiero destacar que Es un Además de que es un teatro espectacular Divino Como dijeron ustedes Divino Sí Para esta ocasión Hay unas luces bárbaras Un sonido bárbaro Que hace también A que todo lo que tiene que ver con el show Sea diferente también Así que A las cinco de la tarde entonces En el Margarita Girgúa Allí en San Telmo Hay que ir cuánto tiempo antes Porque Ya hay gente acampando ¿En serio? Sí, sí Qué bárbaro Pero te dan A esta hora de la mañana Te dan Una leche chocolatada Un café Lo que quieras Gracias por haber venido Quédense con nosotros por favor Bueno Gracias por habernos invitado de nuevo Gracias por ver el video